Buenos Días Buenos Días Muchísimas gracias Y hablemos de esto por favor Porque sabemos que esta pared se ha ido gracias a Dios Eliminante Sí, claro que sí Es importante, muchas gracias por la invitación Esta fecha es muy muy importante También quiero felicitar a las mujeres Que nos están viendo Desde sus casas, desde sus centros de trabajo Todas esas mujeres luchadoras Que cada día se empoderan Y toman la vida Y siguen adelante Entonces, el 8 de marzo Pues una fecha que nació Desde la búsqueda De la lucha De una lucha por la búsqueda de la igualdad De la equidad también de género Como todos sabemos Primero hubo Una manifestación de mujeres Trabajadoras Ahí, correcto No, 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 subilo Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Ahí está Gracias Entonces, como te seguía diciendo Toda esta lucha De mujeres del sector textil Que estaban en condiciones laborales Bien deplorables Pues fue lo que surgió Como una fecha pues especial Para poder también conmemorar El esfuerzo que hicieron estas mujeres Durante sus manifestaciones Para buscar De Francia, Nueva York, Chicago Y Nueva York Sí, entonces al final Pues terminó siendo esta fecha La que se eligió para conmemorar Para que sea una fecha En la que además de reconocer Los logros que se han alcanzado Como bien lo habías mencionado También reconocer Que aún queda también Muchas cosas por hacer Aún hay trabajo por hacer Todos los años, verdad Naciones Unidas Elige un lema Para poder trabajar Una campaña En prueba de los derechos De las mujeres Y pues para este año Como hemos venido hablando A lo largo de varias semanas Verdad El tema de la tecnología Y el tema de los espacios digitales Sigue siendo importante Así que Naciones Unidas Decidió elegir Este tema De la innovación Y la tecnología Para la inclusión digital De las mujeres La accesibilidad Que puedan tener Cada uno de las mujeres Y vemos el hecho De que obviamente En nuestro país Un ejemplo Como mujeres emprendedoras Que son la mayoría También se han tenido Que cuando empezó la pandemia Pasar esta modalidad Y existía mucha brecha Gracias a Dios ya no Se ha ido acortando Esto es parte de esto también Y es poder dar también A todas las mujeres Verdad Además de los espacios digitales Y poderles proteger En estos espacios digitales Porque sabemos que siempre Está constante la amenaza De la violencia Verdad También el que tengan acceso A la tecnología Y a los dispositivos Pues porque Al final A nivel mundial Se están haciendo Muchos esfuerzos Para poder capacitar A otras mujeres También que puedan desarrollarse Que puedan desarrollarse En este campo Que es un campo Que cada día Se va abriendo Más espacio Ahora pues Las carreras del futuro Están relacionadas Con estos temas Pues con la El poder tener El acceso a educación En este tipo De temática Va a permitir Que también las mujeres Puedan traer Sus problemáticas Además a buscar A buscar las soluciones Digitales Soluciones técnicas También Además de esto El poder tener acceso A dispositivos A poder tener acceso También al internet También es Es súper importante ¿Verdad? Poder tener políticas Que permitan Que las mujeres Podamos tener Mayores espacios Y que esos espacios Sean espacios En los que estemos Seamos también Respetadas ¿Verdad? Con todas estas Con todas estas situaciones Que se han dado ¿Verdad? Con tantos casos También Que por lo menos Ahora pues También la La gente que se presentaba Físicamente Ahora se presenta Desde las redes Desde las redes Exactamente Se presenta En la parte digital Y pues Los estados Los diferentes Estados ¿Verdad? Han venido Creando marcos Normativos Para poder Dar una Protección A las mujeres ¿Verdad? Pero también Este marco Normativo Tiene que ser Práctico Y tenemos que También seguir Educando En estos temas Para que las mujeres También sigan Teniendo estos Espacios de defensa Y puedan también Dejar de estar Abandonándolos Porque hay mucho Abandono de esto También esto Significa que Estamos hablando También de No solo El espacio digital La inclusión La tecnología Sino que también El tener También el acceso A este tipo De tecnología Permite también Mejorar la calidad De vida De las mujeres Hay muchas Aplicaciones Móviles Incluso Otras aplicaciones Que también te permiten Tener consultas Ahorita en el mundo Se están desarrollando Muchísimas aplicaciones Para poder tener Consultas en salud Sexual y reproductiva Por ejemplo Hay muchas zonas Que Para poder llevar Sus creaciones Sus productos Su emprendimiento Acceso a la educación En lugares muy lejanos Vemos el hecho De también El acceso A capacitaciones A talleres Y el hecho La prevención Sí La prevención Exactamente Eso también Es muy importante Porque también Son espacios De trabajo No solo el trabajo De poder Desarrollarse En el área Tecnológica Sino que también Poder aprovechar El espacio Para mostrar Para mostrar Nuestro trabajo También Porque al final Ahora pues Todos estamos Conectados Ahora toda La información Está a un clic De distancia Entonces es más fácil Que nosotras Podamos tener Mayor visibilidad De las cosas Que estamos haciendo De lo que estamos Trabajando De lo que estamos Produciendo Entonces también Pues es importante Seguir creando Reconocer Que se han hecho Muchos avances Pero que también Necesitamos seguir Creando plataformas Y estructuras digitales Para que también Las mujeres Sigan ocupando Estos espacios Y sigan trabajando De cara a esto Y de cara a Hemos visto Que eso Ha venido Un gran avance Y sobre todo Como se han quitado Estas barreras Y estas situaciones Estimadas Hazel Te felicito Por este día Igual por el trabajo Que venís ejerciendo Como se pueden contactar Nuestras amigas Que quieran Un asesorío Y una guía En aspectos de leyes Con vos Claro que sí Pueden escribirme A mi número De whatsapp 85694833 También pueden Encontrarnos En facebook Aparecemos como Vojorge Asociados Y siempre pues Estamos a la orden Para cualquier consulta Siempre nos están Escribiendo Y siempre estamos Pues contestando Siempre un placer Estar acá Muchísimas gracias Gracias por la invitación 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canaldoce.com.ni Música ¡Gracias!